El tercer tramo de inauguración y el final de este día. Agradezco infinitamente a los medios de comunicación que hoy nos han acompañado en esta gira, pero que de verdad, seguramente, hará que ustedes lleven una nota de trascendencia a los ciudadanos de Delicias, que sepan que estamos trabajando para nuestras colonias de la periferia, colonias que tienen muchas necesidades. Muchas gracias a la representante de los vecinos, Tani Álvarez, muchas gracias por sus palabras tan bonitas. También agradezco a Claudia del Jardín de Niños el agradecimiento al Consejo Municipal de Estacionómetros. Seguramente con estas lluvias que hemos tenido en el invierno cobra trascendencia especial esta impermeabilización. Felicito a los miembros del Patronato del Consejo Municipal de Estacionómetros, al licenciado Daniel Torres Chávez, presidente, que aquí, por aquí, anda, Manuli Gómez, aquí está, verdad, también. Los felicito por su trabajo para apoyar al sector educativo. A Javier, qué bueno que le gustaron, Javier, los talleres que se imparten como parte de estos programas de hábitat. Yo les comento que este es el tercero. En el primero vimos una inversión física de 1.800.000 pesos en pavimentación y robertas. En el segundo tramo vimos una inversión de 1.500.000 en pavimentación. En este tercero también prácticamente de 1.500.000. Estamos hablando de una inversión en que hoy estamos innovando física de 4.700.000 pesos para ustedes de laderas, de los cuales 1.700.000 debemos agradecerle al gobierno federal, a Sedatu, al delegado y al ingeniero Peña, ese agradecimiento a todos los delicienses y 3.000.000 de la presidencia municipal de recursos de ustedes, los delicienses. Es una inversión trascendente porque estamos hablando con estos metros cuadrados que hoy estamos entregando, de 3.700 metros cuadrados de pavimentación y 1.200 metros cuadrados de banqueta, en las tres obras que hoy hemos entregado a ustedes aquí en Ladera, estamos hablando de más de 13.000 metros cuadrados de pavimentación nueva, estamos hablando de 4.300 metros cuadrados de banquetas, estamos hablando de alumbrado en las tres obras, estamos hablando además de una inversión de más de un millón de pesos, en una inversión social, que es en sus cursos, talleres, capacitación. Esa es la nobleza del programa de hábitat, no solo nos da mejoría en nuestro entorno, también nos da capacitación para salir adelante como es montaña, no hacer y de repente uno tenga que salir a buscar adelante la vida para la familia. Y me da mucho gusto venir con ustedes. Hoy estamos muy orgullosos todos los que trabajamos para ustedes en la presidencia, porque les estamos entregando obra que va a trascender, que les va a ayudar a tener una mejor colonia y que nos va a motivar a nosotros en este 2015 a seguir avanzando en sus pavimentaciones y en las plazas y en todo lo que necesiten para que su colonia tenga una mejor forma de vida para sus muchachos. Y les quiero comentar que ya traemos la gestión de lo de transporte. Ya lo estamos viendo con los transportistas, que tiene que ver con el gobierno del Estado, el de transporte público, para que se haga la ruta aprovechando esta pavimentación. Y que seguramente le van a iniciar a muchos de ustedes para llegar más cerca de su hogar cuando vienen del trabajo. Entonces, nos da mucho gusto entregar esta obra. Les agradezco infinitamente su presencia, su tiempo, su espacio. Y de verdad les pedimos que no se alejen de nosotros. Que nos guíen en lo que hace falta para hacer el esfuerzo necesario de seguir avanzando juntos. Porque sí, de verdad, trabajando juntos podemos seguir avanzando. Y eso sí, como dice el nuevo de presidencia, avanzando a paso firme. Bienvenidos todos a sus clases. Gracias.